Mediante un paseo subacuático, el primero en su tipo en América Latina y que lleva al público a 12 metros de profundidad a recorrer el buque Laguna de Mandinga, Cozumel se convierte en el recorrido virtual en 360 grados número 50 del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El navío es ejemplo de los que se hunden en la presente centuria y que permite regenerar parte del ecosistema marino que se pierde tras el paso del huracán Vilma en octubre de 2005, precisa el INAH. Los cibernautas pueden gozar una inmersión de 360 grados frente a la isla de Cozumel, donde entre bancos de peces yace el buque luego que profesionales del instituto elaboran un paseo virtual subacuático, ya disponible en Internet. Se puede navegar entre algas hacia los recovecos del barco de la Secretaría de Marina de 26 metros de largo, 4,5 de ancho y 4 de altura. El paseo también tiene un documental, una infografía y una galería de 44 fotografías. Un comunicado del INAH señala que en su labor de registro y protección de cultura bajo el agua se hace una exploración en septiembre de 2010 que se suma cerca de 300 sitios arqueológicos sumergidos, parte de un inventario de bienes culturales. Los paseos virtuales del INAH permiten acceder desde cualquier ordenador y también mediante tabletas electrónicas y dispositivos móviles. Incluso no se requiere usar las manos porque se dispone la aplicación de giroscopio. La exploración está disponible en el portal www.ina.gov.mx, en la sección Paseos Virtuales para conocer parte de casi 200 millas náuticas o 370 kilómetros mar adentro, donde hay innumerables naufragios, resultado de seis siglos de navegación. El 1 de junio de 2006, durante el Día de la Marina, se hunde intencionalmente el buque, que patrulla por año las costas del Caribe mexicano. El objetivo, crear un arrecife artificial en un área del Parque de Arrecifes de Cozumel, destrozada por Vilma. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.